Seguimos haciendo este recorrido, estamos siempre acá en la Corte Suprema, aquí en el Downtown de Miami. La situación cada día está peor y andamos haciendo este recorrido para todos ustedes, desde aquí, desde Miami. Atrás de mí está Government Center, donde me bajé del trencito la semana anterior y aquí ando haciendo este recorrido para todos. Esta es la famosa Flagler, que divide el norte con el sur aquí en Miami. Y aquí estamos, vamos a hacer este recorrido para todos ustedes. Esta es la librería, esta es la famosa librería. Y ya hay unos buses que están llegando a esta hora. Y aquí están, la estación del Metro Rio y Metro Moodle. Algunos pasajeros, voy a tener que agarrar este para ir a Brickell. Vamos a lograr entrar. Hay estación, la parte de arriba es la estación del Metro. Y la parte superior a esa, es del tren. La parte de abajo, perdón, es la de Metro Movers. Vamos a subir al trencito. Vamos a lograr tratar de agarrar el que va para Brickell. Y de ahí tratar de agarrar uno que va para calle 8. Esta es la estación. Todavía está funcionando. Tratar de agarrarlo más rápido. Y este es para, 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 para el tren. La parte de arriba, tren. Y este es para Metro Movers. Que hay tres estaciones acá. Tan-Town, en círculo. Hey, hey. Hey, papi. Chao, papá. Good. Llegate. Yeah, good. Thank you. Ahorita estamos en Government Center. Estamos en Government Center. Está la estación de Ongi. Y está la estación de Brickell. Venimos a dar la vuelta acá en círculo. Y vamos a agarrar, vamos a agarrar el que va para Brickell. Vamos a tener que agarrar, vamos a agarrar el que va para Brickell. Brickell, para poder agarrar uno que va para la calle 8. La calle 8. Aquí es climatizado. No veo guardias de seguridad. Pero miren. Vacío completamente. Vacío. Atrás de mí están los guardias. Atrás de mí hay unos guardias. Ok. Vamos a esperar el que dice Brickell, que es el que viene ahorita en estos momentos. Es el que viene ahorita en estos momentos. Bueno, me despido. Voy a agarrar el trencito en él. Y seguimos, seguimos. Seguimos. Me voy a montar en él en cuanto llegue. Miami Catracho, Gerardo Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias!